¿Qué sería si un día yo me acercara y te dijera lo que por ti estoy sintiendo? ¿Entenderías el por qué tienes esa sensación de alguien que siempre te está mirando? Es que no quiero ser tu amigo si a mi siempre me enseñaron que debo soñar en grande Si a donde quiera que te vayas una corazonada me dirá por donde encontrarte Mujer yo ya no aguanto más ver que tu pases sin mirarme y que te sea tan indiferente Ni nada si te das cuenta bien a veces me cruzo a propósito para ver si aunque sea me dices que fue Resulta que no pasa instante en el que tu rostro se aparezca por mi mente No sé si es solo a mí o quizás a los demás también Y a veces pienso que pa' ti soy transparente y yo siento que me voy Cada vez que me tratas así lastimas a mi corazón Tengo miedo de acercarme y no sé cómo lo vayas a tomar Lo último que quiero es asustarte como que todo se me pone más difícil Ya lo practiqué para que no creas que soy imbécil Ya me decidí y yo sé que ella me dirá que sí Seré muy feliz al final pero una vez me dice No, tú no eres para esa girl, déjala vivir como tiene que ser No, tu tiempo ya se pasó, la distancia no te lo permite Pero para esto que yo siento no hay barreras Por más lejos que estés no existirán fronteras Sigue pasando más tiempo y siento que me enfermo Solo con mirarte yo no me conformo Si hiciera que sepas que yo nunca me olvidé de lo que yo sentía por ti Y a pesar de que mi corazón se fue para otro lado Y no llego a decirte que de ti está enamorado Sigue buscando la manera de cómo hacerte entender De que donde quiera que te encuentres te va a buscar a este sueño Vigilando tus ojos claritos mi alma se quedó Si no se perdona haberse marchado Pa' encontrarle mi voluntad Y que se ha gustado ser más que una simple amistad Ser tu media mitad y probar de la miel que pasa por tu boca Hacer que te enamores más hasta volverte loca Buscar música en tu cabello Cantarle al amor y explicarle este sentimiento tan bello Pero que pena que nunca se dio Todo fue tan rápido Que no hubo tiempo de poder decirte adiós Así se pasan los minutos en mi mundo Cada vez que sueño me despierto y me confundo Siento por unos segundos que conmigo estás Y que de mí nunca te irás No pasa mucho y al notar que no te escucho Mi corazón va deshecho Siento un dolor en el pecho Por eso en las noches suelo sentarme en tu techo Me sentiré satisfecho Verte dormir en tu lecho Yo mirando la luna desde aquí Pidiéndole al Señor que me dé vida para llegar hasta ti Que me dé valor y que me quites o que me acobarda Y si no se puede entonces va a ser tu ángel de la parda Cada vez que sientas que te piensas Pues eso soy yo Si a pasar cosas reales comienzas Pues eso soy yo Tú tranquila siéntate y conversa Que aquí estoy yo ¿Quién fue quien te amó con tanta fuerza? Yo se fui yo Si no te acuerdas de mí Mira al costado de mi casa en una pared está mi dibujo Solo por un momento me fui Pero me hubiese gustado quedarme contigo hasta hacerme viejo Qué pena que todo se dio de esta manera Y de que estemos juntos es imposible aunque quiera Perdóname por causarte este desconcierto Pero a veces me olvido que estoy muerto 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 A veces me olvido que estoy muerto